La Universidad Pública que pertenece a Castilla-La Mancha ha contribuido a dotar a la ciudad de un potencial educativo importante. Actualmente incluye dos facultades, Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería, que imparte los grados en Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería y Facultad de las Ciencias Sociales. Además del programa universitario para mayores, es conocido como la Universidad de Mayores José Saramago. Se ha aprobado también la implantación de grado de informática. Se pueden encontrar diversas residencias universitarias que dan alojamiento a los muchos estudiantes foráneos. La más moderna se encuentra frente a la universidad.